Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 4 del Laboratorio de Arquitectura de Ordenadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a seguir aprendiendo a utilizar periféricos que están mapeados. Ya sabemos cómo encender LEDs. Vamos a ver ahora cómo manejar los displays de 7 segmentos. Y esto es exactamente igual. Los LEDs que hemos utilizado hasta ahora son 8 LEDs que cuando escribimos un valor en esta dirección, que en el simulador vemos que se escribe el valor y lo podemos ver en la memoria, en la zona de entrada-salida. Sin embargo, la placa real lo vemos en los LEDs. Cuando escribimos un valor aquí, pues aparece aquí en los LEDs. Los displays de 7 segmentos es un periférico que es exactamente igual que los LEDs. Lo que el fabricante nos los hace de esta manera, y si vemos hay 7 segmentos y un punto, pero son 8 LEDs individuales. Exactamente igual que estos 8 LEDs de aquí, pero colocados de una manera diferente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 LEDs independientes que los podemos manejar de manera independiente. Y ahora cuando enviemos un valor al puerto donde está mapeado este display de 7 segmentos, pues se encenderán los LEDs segmentos correspondientes. Según el valor que enviemos, pues se encenderán unos segmentos o se encenderán otros segmentos. Los displays de 7 segmentos son de los años 60, es una tecnología ya súper conocida. Lo que pasa es que es muy intuitiva, muy fácil de manejar, es muy barata, y la podemos encontrar en cantidad de dispositivos cotidianos, en electrodomésticos, en relojes despertadores, en alarmas, en microondas. A pesar de que ahora tenemos unas maneras más modernas de presentar la información, pues todavía los 7 segmentos se suelen utilizar mucho. Y es verdad que también le dan un aire retro a todas nuestras cosas, que la verdad es que mola mucho. Una aplicación súper épica de los displays de 7 segmentos fue en el sistema de navegación de las naves Apolo, las que llevaron el hombre a la luna. Este es uno de los paneles, y veis aquí cómo tienen los displays de 7 segmentos, donde se mostraba toda la información. Y aquí tenéis un teclado donde se podían ejecutar los programas en este mini ordenador. La pinta que tienen los displays de 7 segmentos, pues es esta, aquí se ha hecho un diagrama, y si queremos, por ejemplo, representar el dígito 0, por lo que tendremos que encender serán estos segmentos. Si queremos encender, por ejemplo, el dígito 3, pues tenemos que encender estos segmentos. Habrá que enviar un valor diferente al puerto donde está mapeado este display de 7 segmentos. La nomenclatura está estandarizada, cada uno de los segmentos recibe un nombre, el de arriba es el A, este es el B, el C, el D, el E, el F, el G, y luego tenemos el punto. Y en el caso del display de 7 segmentos que tenemos aquí en el simulador RARS, que aquí no teníamos LEDs sueltos, pero sí tenemos display de 7 segmentos, que ahora os lo enseñaré, pues en el puerto en el que está mapeado tenemos que el bit 0, el bit de menor peso de ese puerto, controla el segmento A, el bit 1, este segmento, el bit 2, este segmento, el 3, el 4, el 5, el 6, y el bit 7, el de mayor peso, es el que permite encender o apagar el punto. Entonces, si nos vamos a nuestro simulador RARS, nos vamos aquí a Tools, al Digital Lab Sim, pues vemos que tenemos dos displays de 7 segmentos que están apagados y tenemos un teclado hexadecimal. Son periféricos que tenemos mapeados. Si queréis ver la información de dónde están mapeados, yo os la voy a explicar detenidamente, pero aquí le dais a la ayuda, está todo en perfecto inglés, pero aquí podéis ver, si queréis ver la información, pues aquí la podéis tener. El display de 7 segmentos derechos está mapeado en esta dirección, en la dirección 11 está el display izquierdo, luego aquí está el teclado, que esto os lo contaré más adelante, con un poquito más de detalle. Hoy, de momento, como estamos aprendiendo a manejar los periféricos de entrada-salida, vamos a utilizar sólo este display de 7 segmentos, que está mapeado en la dirección FFFF0010. Los LEDs que hemos probado están en la dirección FFFF, todo acabado en ceros, pues está el display derecho de 7 segmentos, acaba en 10, que sería este de aquí. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo acceder a, cómo enviar un valor a este display de 7 segmentos. Aquí, así que vamos a empezar el programa, lo voy a hacer aquí en directo, lo vamos a hacer desde cero para reforzar las ideas, empezamos nuestro programa, y aquí siempre comentamos qué es lo que queremos hacer. Esto es un ejemplo de manejo del display de 7 segmentos derecho. Tenemos dos, pues vamos a utilizar el derecho. Lo primero que necesitamos es recopilar la información de dónde está mapeado. Y aquí el fabricante me ha dicho que su dirección de mapeo, la dirección donde está en memoria, la dirección de mapeo, es la 0xFFF0010. Cada fabricante lo pondrá en un sitio. Nos tenemos que informar, hay que leerse el manual y ver dónde lo ha implementado el fabricante. Que por cierto, esta dirección es la del puerto de salida, del segundo puerto de salida, que también tenemos en el RISFIRE real, en el que está implementada la FPGA. Con lo cual, este ejemplo que vamos a hacer aquí en el simulador, también nos va a servir para ver en un display de 7 segmentos real conectado en la FPGA real. Vamos a empezar. Lo primero, puesto que vamos a acceder a esta dirección, y puesto que ya sabemos definir constantes, pues esta dirección mágica, pues la vamos a meter en una constante, y la vamos a llamar, por ejemplo, disp. R, de display derecho, de la R de write en inglés, y vamos a poner la dirección FFFF0010. Lo defino en esa constante. Ahora, a continuación, empezamos ya nuestro segmento de códigos, y la finalización del programa, como siempre, que ya en la próxima sesión veremos lo que significa esto. Para terminar, llamamos al sistema operativo con estas operaciones mágicas, y se le pasa el control al sistema operativo, y ya veremos más detalles más adelante. ¿Cómo hacemos para enviar un valor aquí a esta dirección? Pues muy sencillo, ya lo habíamos visto como en el caso del LED, pues aquí es exactamente igual. Lo primero que tenemos que hacer es cargar en un registro esta dirección de memoria donde queremos escribir el valor. Vamos a elegir un registro, por ejemplo, en el registro X5, vamos a meter esta dirección, que la tenemos aquí en esta constante, la podríamos poner directamente, pero son prácticas de buena programación definir las constantes. Entonces, tenemos que en X5 es el puntero al display de siete segmentos derecho, y ahora, para escribir un valor, por lo que hacemos es que cargamos el valor en un registro, el que queremos escribir en el siete segmentos, cargar el valor en el registro X6, por ejemplo, ¿qué valor queremos cargar? El que sea. Vamos a hacer una primera prueba en la que se enciendan todos los segmentos. Por tanto, cargamos el valor FF. Esta es una prueba súper importante que se llama el Lamp Test, o el Test de las Lámparas, y en todos los aviones y en todos los dispositivos críticos que tienen utilizando los siete segmentos u otros dispositivos de salida, se hace primero un Lamp Test en el que se enciende todo, se pone todo encendido para ver si hay alguno que está fundido. Porque, imaginaros que hubiese un segmento fundido en el siete segmentos. Pues lo que ocurriría es que a lo mejor pensamos que nos está dando una información y en realidad nos está dando otra distinta. El número ocho, por ejemplo, si está fundido el segmento central, vamos a verlo aquí en el dibujo, esto sería un ocho, pero si está fundido el segmento central, pues aparecería un cero. Entonces nos aparece un cero, pensamos que estamos diciendo información de un cero y resulta que no, que la información real es un ocho. Entonces siempre antes de ponerlos en marcha, se hace un test que se llama el Lamp Test para encenderlo todos de golpe. Pues vamos a hacer un Lamp Test, que es encenderlos todos para ver si todos están funcionando. Y ahora ya, una vez que tenemos esto, ahora ya es cuando lo encendemos almacenando esta información en el puerto de salida. Entonces ahora ya almacenamos el registro X6 en el puerto de salida. Es decir, hacemos una operación de Store, almacenamos una palabra, porque de momento solo sabemos almacenar una palabra, pero de los cuatro bytes de la palabra solo estamos utilizando los ocho bytes de menor peso que es el byte. Ya más adelante os enseñaré a escribir solo bytes. De momento vamos a utilizar lo que ya sabemos, escribimos una palabra que está en el registro 6, quiero llevarla, la queremos escribir en la dirección que me apunta el registro X5, que es donde está mapeado mi display de siete segmentos. Y a continuación terminamos. Este sería el programa, lo grabamos, lo ensamblamos y ahora para probarlo en el display de siete segmentos del simulador activamos esta opción, le damos aquí a conectar al programa, con esto lo que hace es que ya están mapeados los dispositivos, con lo cual ya me van a funcionar, si lo desconectamos dejan de estar mapeados, lo vamos a poner esto por aquí y a continuación lo vamos a ejecutar de golpe y vemos como efectivamente se me han encendido todos los segmentos y el punto, es decir, esto ha pasado en antes, se ha encendido todo. Si quisiésemos encender otros segmentos, simplemente hay que cambiar este valor, por ejemplo, este segmento de aquí arriba es el que está, es el bit cero, con lo cual si enviamos el valor cero uno, pues se nos va a encender solo este segmento, este está en el siguiente bit, por tanto, si enviamos el valor cero dos, pues se me activa, se me enciende solo este segmento, si enviamos el valor cuatro, que sería el, este es el bit cero, el bit uno, el bit dos, pues esto se corresponde con el valor cuatro, por si enviamos el valor cuatro, se encenderá este segmento, vamos a volverlo a probar, así, si queremos encender, por ejemplo, solo el punto, el punto es el que está en el bit más significativo, por tanto, sería el valor ocho cero, ahora le damos aquí, lo cargamos, ¿veis? se me enciende solo el punto, y si enviamos cualquier otro valor, pues se me encienden, me aparece aquí cualquier valor, por ejemplo, el, vamos a enviarle, a ver, el aa, a ver que sale, le damos aquí, ¿veis? me sale algo, que no es ni un dígito, ni es nada, simplemente están encendidos los distintos segmentos aleatoriamente, sobre esto, y ya en los ejercicios, ya os propondré, hay algunos ejercicios para sacar ya dígitos concretos, si por ejemplo, queremos sacar el dígito uno, tenemos que encender este segmento, y este segmento, dos segmentos, es decir, que son los bits, este es el bit cero, pues el bit uno, y el bit dos, eso en hexadecimal es el valor seis, ponerlo un binario, y luego pasarlo a hexadecimal, si esto lo, lo ponemos, ¿veis? me sale aquí el dígito uno, y de esta manera, pues podemos ir jugando, y podemos sacar por estos displays, toda la información, esto que os he enseñado aquí, también funciona en la FPGA real, lo que pasa que en la FPGA real, como no tenemos sistema operativo, por lo que hacemos es que para sacar un display en el siete segmentos, por ejemplo, vamos a hacer un LAM test, después de mandar el valor, lo que hacemos es que metemos un bucle infinito, aquí, que ya os explicaré más adelante lo que significan estas instrucciones, esto es un bucle infinito, como no hay sistema operativo, pues lo haríamos así, y ya lo hacemos como en el vídeo pasado, esto lo ensamblamos, esto lo volcamos, y se lo cargamos en la FPGA, y el resultado no os lo voy a enseñar aquí en vivo, pero aquí os lo he dejado en la wiki, podéis ver, bueno, tengo aquí una foto, esto es una foto de lo que ocurriría, aquí tengo este display de siete segmentos, lo tengo conectado a estos bits de aquí, este es el bit 0, el 1, el 2, que esto, en el, en el RISC-V que hemos cargado la FPGA, tenemos dos puertos, en la dirección FFF000, tenemos mapeados estos LEDs, y en la FFFF00010, tenemos mapeados estos bits de aquí, este puerto, que ahora lo tengo conectado en un display de siete segmentos, y vemos que me pasa correctamente el LAMTES, si me hubiese, si hubiese conectado mal, un segmento, o no hace buen contacto, pues aquí ya no vería que se encienden todos los segmentos, de esta forma veis que, aunque en el laboratorio vamos a trabajar siempre con el simulador, pues que sepáis que esto lo podemos llevar también, lo podemos ver en el, en el display real, bien, ya para terminar esta sesión, esto, esto no es de la asignatura, pero simplemente para los que tengáis curiosidad, aquí estamos programando el RISC-V, el lenguaje ensamblador, y es lo que os vamos a enseñar, porque queremos que conozcáis las tripas de cómo funciona el RISC-V, su arquitectura, pero, por supuesto, se pueden programar en C, tenemos el compilador, el GCC de GNU, que me genera el código máquina para los RISC-V, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería un programa en C mínimo para acceder a los LEDs, para encender los LEDs? Bueno, pues aquí os he dejado un ejemplo, esta sería la función main, y la instrucción mágica que tenemos que utilizar es un poco extraña, pero es esto, si ponemos esto de aquí, esto está definido un puntero constante aquí a la dirección donde están mapeados los LEDs, si le asignamos el valor a A, pues se me encienden los LEDs, sacamos este valor por los LEDs, y luego nos metemos aquí en un bucle infinito. Otra manera de hacerlo sería definiendo aquí el puntero, después al puntero le asignamos el valor, es decir, la dirección a la que queremos acceder, y luego, utilizando el operador asterisco, le decimos, oye, al contenido, a lo que está apuntando el puntero, pues le quiero dar este valor. Esta sería otra forma de hacerlo en C, hay muchas más maneras, pero estas son las dos más utilizadas. Así que, ya hemos terminado esta sesión, aquí os dejo los ejercicios, como siempre, es la práctica la que hace al ingeniero, es súper importante si tú quieres dominar algo y quieres realmente entenderlo, pues tienes que practicar, tienes que programar mucho, tienes que pensar, tienes que equivocarte, tienes que probar, tienes que ver que hay cosas que no te salen, y sólo así es cómo conseguirás convertirte en un buen ingeniero y sentir que realmente dominas algo. Así que, ahí os dejo los ejercicios, las soluciones están publicadas y las podéis encontrar también aquí, en este caso en la sesión 4. Yo os animo a que intentéis solucionarlo por vuestra cuenta y luego comparéis con las soluciones que os he dado yo aquí. Esto es todo desde OviJuan Academy, que los Rich Fives os acompañen.